Calla cariño, calla Nadie sabe, nadie lo sabe Si somos amigos o amantes seguro Nadie lo sabe Que nadie sabe si somos amigos, si somos amantes Nadie sabe si entre los dos existe una intimidad Y andas diciendo por ahí El que piensa separarte de mí Porque murmura la gente que entre tú y yo Hay algo más que amistad Manejemos mujer con prudencia y discreción Nuestro secreto Las dudas de tus vecinas comentan Que si pasas por mi lado y me ves terrorista Pero a pesar de todo el cuento mamita Yo te aseguro Que nunca sabrá la gente si tú y yo Si tú y yo Somos amigos o amantes Los rumores se han calmado de amor La marea va abajo Nadie sabe, nadie lo sabe Si somos amigos o amantes nadie lo sabe Nuestro amor es algo tan divino Que eso no debe existir entre tú y yo Nadie sabe, nadie lo sabe Si somos amigos o amantes nadie lo sabe No, no se lo vayas a contar a nadie Que es un secreto entre los dos Nadie sabe, nadie lo sabe Si somos amigos o amantes seguro Que nadie lo sabe Calla, corazón no digas nada Comamos pérdices, vivamos pérdices Nadie sabe, nadie lo sabe Si somos amigos o amantes nadie lo sabe Deja tus nervios mujer Que nadie se ha dado cuenta Dicen que siempre me ven por ahí Con una y como traje va menos contigo Nadie sabe, nadie lo sabe Oye dice, no te preocupes mamá Que está tu lecho que te quiere ¡Ajita! Oye Julio Cortés Lilia y Torres De que se pega, se pega ¡Sabroso! Nadie sabe, quiero yo Nadie sabe Nadie sabe, quiero yo Nadie sabe Nadie sabe Si somos amigos o amantes Y mi vida no lo sabe No dejes que nadie sepa cariño Esto que hay entre tú y yo No te llamamos amor Nadie sabe Nadie sabe Si somos amigos o amantes Y mi vida no lo sabe Porque la humanidad vive pendiente de nuestras vidas Y eso no les interesa ¡Ya lo sabe! Si en un par de los he contado ¡Ya lo sabe! Y los tragos de adorosa ¡Ya lo sabe! Me da eso a la subeita ¡Ya lo sabe! Oye mamá Te necesito de serita A tu ser Que no baila con esto No baila con más